Buenos días chicas, bueno acabo de llegar de la oficina de trabajar, ahora me voy a poner a hacer la comida que ya es bastante tarde y nada, ya acabo de bajar junto el conserje porque me ha llegado un paquete de Shane que luego sale un unboxing de unas cositas que pedí y luego también os tengo que enseñar unas suaderas que me enviaron de Scoofers, de la marca Scoofers que son brutales, me encantan bueno de hecho he estado subiendo contenido por Instagram de las suaderas y algunas ya las habréis visto pero luego os enseño porque esta semana va de unboxings, de cosas que me envían porque también hay otra chica que me ha enviado una agenda para el 2024 que encima la he podido personalizar como yo quiero y también pues os la tengo que enseñar porque la he enviado, está de camino así que pues esta semana me llegará y a ver si os lo puedo enseñar por aquí, la verdad que estoy súper elucinada con que haya gente pues que de repente pues piense en mí para que yo enseñe pues lo que me envían, la verdad que o sea nunca me lo he olvidado, me lo he imaginado la verdad que es súper guay, así que pues nada, muy agradecida la verdad porque piensen en mí para eso hoy es lunes, un día completamente normal en mi vida ahora estoy como mucho menos ajetreada porque es que he estado una semana cubriendo aparte de mi trabajo de la oficina normal que estoy en el departamento de comunicación y comercial de una empresa aparte de eso he estado por las tardes cubriendo una semana unas vacaciones en Zarajón entonces he estado como a tope de trabajo, o sea es que trabajaba 24-7 durante una semana he estado solo pero la verdad que la experiencia ha sido súper guay, nunca había trabajado para MDT, que la experiencia súper bien y nada pues voy a hacer la comida que vamos a hacer pasta a la carbonara, bueno perdón a la boloñesa con carne y tomate básicamente, voy a hacer la comida y ya os seguiré contando a lo largo de mi día porque madre mía llevo un montón de tiempo sin grabar chicas aquí tengo ya lo que me ha llegado de Shane y bueno lo primero fue este neceser que mirad es monísimo, así de cuadritos rosa bichí que me encanta, encima súper grande, me lo imaginaba más pequeño y por dentro tiene como esta tela impermeable que la verdad que pues genial para el precio que tiene pues que venga forrado y tal, pues muy bien por cierto si escucháis de fondo algo es que está puesta la que se avecina, vale y nada pues monísimo pues me cogí este pack de calcetines, que a ver me tengo que comprar unos un poco más tal pero la verdad que están genial en plan la calidad, me la esperaba mucho peor me costaron como literalmente todo este pack 2 euros o una cosa así y además son en colores así marroncitos y tal que para el invierno que yo me pongo un montón las UQ y así, pues creo que me pegan súper bien y nada pues vienen un montón pues me he cogido este pijama que lo tengo que echar a lavar que es así gordito, rosito y bueno es así de manga larga y de pantalón largo, vale y para invierno me parece buenísimo, me tengo que pedir alguno más si este veo que al lavarlo y tal no me sale muy malo pues me pediré más porque es que están súper bien de precio como os digo igual me costó 15 euros el pijama entero pues aquí hay varias cosas, esto es el típico joyero así pequeñito que no tenía y para ir de viaje y tal me parece súper práctico y para tener incluso pues directamente con mis joyitas así más que me pongo en el día a día y tal pues guardado en mi mesita que tengo en la mesita todos los accesorios y eso en el cajón y me pareció súper mono, me lo cogí en este color así como crema luego me cogí esto que he oído un montón hablar de esta cosa que es como para que cuando te laves el pelo es con este rascador bien por toda la cabeza y como que estimulas el cuero cabelludo y tal y todos los nervios que hay en la cabeza y como que estimula el crecimiento del pelo encima pues te crece el pelo en teoría más rápido bueno como que estimulas el cuero cabelludo y pues lo voy a probar a ver qué tal además es que simplemente por el hecho de que esto te da como un masajito ya subiendo encima es que me costó 50 céntimos o algo así luego me cogí estas dos pinzas del pelo que a ver son más bien veraniegas porque se las vi en un montón de fotos de Pinterest algunas chicas en plan son las típicas estas para ponerte en el moñito y estas son bastante veraniegas en plan para la playita pero son súper bonas esto de aquí es un organizador que me pedí para el baño que voy a ver si me encaja bien en el sitio y si veo qué tal pues me pido un par de ellos más y organizo bien el cajón pero la verdad que está genial y luego cogí estas dos cestitas que me las esperaba las dos más grandes pero bueno, estas para poner debajo del fregadero y organizar alguna, perdón, estas para poner los medicamentos perdón, todos los medicamentos bien organizaditos y estas para poner debajo del fregadero con el trap en plan los trapos y cosas así que tenemos y luego nos cogimos estas dos mantas que fue un poco fail, es verdad que fueron muy baratas pero es que había varias medidas y la verdad ni me fijé y es que estas son muy pequeñitas en plan no se aprecian aquí pero son súper pequeñas pero bueno, para taparnos un poquillo da y ya lo he colocado es esta otra pinzita que la he dejado aquí en la mesita que también es súper veraniega, monísima y luego esta lambarita que me la compré para tener aquí en la mesita que me parece preciosa mira, queda como súper mona, me encantó así que pues nada, esas son mis compras bueno chicos, estamos de limpieza del piso porque como estos días, como os dije, estuvo mi madre y tal pues como que es verdad que se ensució un poco más éramos más encima, no estábamos tan pendientes de ordenar y limpiar la casa todo el tiempo así que ahora, ya me está pasando la aspiradora yo ya he limpiado todo el polvo ahora voy a recoger el desastre de cocina que tenemos y mirad, está el día, bueno, mirad está el día súper súper nublado y poco caen gotas y nosotros tenemos que, bueno, cada poco caen gotas no, es que está lloviendo ahora mismo y tenemos que bajar al supermercado y nos vamos a empapar pero es que tenemos que hacer la compra semana, ya os acabo de tender toda esa ropa y ahora me voy a hacer cosas de clase y nada, pues ya hemos vuelto al super y todo ya compramos, bueno, ya hicimos la compra semanal ahora me voy a poner a hacer cositas de clase aunque poco, porque es que ya son las 7 y media pasadas de la tarde y yo como a las 8 y media más o menos ya estoy como en modo sofá, cenar de ya como ir como terminando el día y como que no suelo estar haciendo muchas cosas a no ser que obviamente tenga que hacerlas hola chicas, feliz miércoles bueno, ayer no grabé nada porque pues se me fue la olla y es que encima tampoco hice nada o sea, simplemente fui a trabajar a la ofi como todos los días por la mañana hasta las 3 a la tarde estuve en casa encima y me puse mala como que me empecé a encontrar súper mal me bajó así como un poco la tensión estaba como yo floja no sé el por qué, la verdad era jugar un poquito a la universidad que una tiene cosas que hacer así que eso es lo que voy a hacer después más tarde seguramente bajé al super porque me tengo que comprar pasta de dientes me tengo que comprar cinta aislante porque mirad, mi trípode se ha roto en plan eso se cayó como que se despegó del sitio que a ver, la solución buena y permanente sería pegarlo con super glue o lo que sea y bueno, no es un sitio pero como no es el caso no lo voy a hacer porque voy a comprar cinta aislante como para hacer una paña y nada, pues me voy a poner a esto bueno, estudiar, no hacer cosas de la guía por cierto, mirad qué mono a ver si os lo puedo seguir la pinza en el pelo del Shane buenísima bueno, ya hemos vuelto del gym y me he duchado y mirad, me he puesto mi pijama nuevo de Shane porque es que es súper gordito y ya, es que va haciendo falta bueno, en el caso os voy a enseñar las sudaderas a ver qué os parecen porque son chulísimas aunque en TikTok y en Instagram me he subido un montón de contenido de las sudaderas y más que subiré porque bueno me voy sacando fotitos con mis outfits y me las he puesto vale, pues las sudaderas bueno, esta en verdad la tengo que lavar porque es que me van a hacer otro día aquí de pasta de dientes ya soy un desastre esta es una de ellas que mirad, es chulísima bueno, ahí lo de Scoofer es que es un color como súper chulo así gris y esto en como rojo, anaranjado y aquí atrás también lleva como el logo y es así con capucha la otra sudadera es esta de aquí que me encanta es sin capucha ya es como otro estilo como más así oversize y tal y lleva ahí esto de scuffers caliente y me encanta esto que pone always caliente y es súper chula de hecho tengo un reels y todo en Instagram con esta sudadera y nada pues ahora voy a seguir haciendo alguna cosita de clase porque es que antes en plan literalmente me senté estuve súper poquito tiempo y ya nos fuimos a gimnasio así que no pude ser que ni casi ni empecé lo que iba a empezar ya está habiendo un partido de fútbol y después cuando termine de hacer esto de clase pues cenaremos algo y nada nuestra rutina de todos los días hola chicas hoy ya es jueves que ayer no grabé nada más y nada me hallo aquí en mi escritorio que me iba a poner a hacer cositas de la uni pero se me ha acabado de acordar que es que ya he comprado creo que os lo dije ayer he comprado el cinto aislante para solucionar este problema de aquí así que vamos a ver qué puedo hacer perfecto a ver que está un poco ahí inestable pero bueno cuando se despegue ese cinto aislante voy a que no se sujeta bien le pongo más y ya está al menos ahora puedo utilizarlo de manera más o menos normal y ahora voy a encenderme una velita y voy a hacer cosas de la uni que no sé qué tengo para hacer hoy es que al final ayer o sea lo que tenía para hacer ayer no lo hice o sea es que soy un desastre nuestra velita voy a recoger el pelo que estoy muchísimo más cómoda y pues nada voy a ponerme a ello y desearme suerte porque literalmente no me apetece nada estoy como súper perezosa bueno chiles ya estoy con mi fija vida puesto mi outfit en la puerta o sea en verdad me puse esto no hace tanto frío pero estoy como más abrigadita voy a preparar algo de cenar unos sándwiches o algo así rápido y vamos a ver una peli que hemos encontrado por ahí es que tenemos ahora lo de Movistar Plus con el fútbol la Fórmula 1 y todas estas cosas y pues hay un montón de pelis y está súper bien así que vamos a ver una peli y bueno yo voy a cerrar ya aquí el vlog de estos días conmigo a ver si empiezo a grabar vlogs más a menudo de hecho en este puente largo seguramente grave vlog porque haré cosas por Madrid y tal y me apetece enseñaros no sé mi día a día pero no de trabajo sino de haciendo cosas nada espero que os haya gustado un montón os mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau